¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que por las noches. Cucurrucucú Paloma. 70 años. Homenaje al compositor Tomás Méndez. En Escenarios. Estreno. Sábado. 16 horas. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes.